Muchas gracias, buenas tardes, el saludo cordial de la Sonora Bolivia Vamos arrancando este lindo festival con un poquito de música suave Esperándose del agrado de todos ustedes, ok Entonces la Sonora Bolivia en vivo y eso suena Yo que me moría por ti, yo que por ti todo arrisqué Mis manos en el fuego, te di mi alma en pleno Jamás te traicioné Tú naciste para mentir, pero es que la vida es así Pero falló tu escena, salieron mal tus cuentas Y ya te descubrí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero tienes almas, solo sabes mentir Si tu amor me lastimó Otro amor lo curará Deja de perder, eres tú Porque mi amor jamás será Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti He defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir La Sonora Bolivia Yo que te entregue el corazón Y me pagas con la traición Que lastima tus besos Fingidos imperfectos Rodando por mi piel Y pronto pagarás mi dolor Porque alguien te va a lastimar Con tus mismas mentiras Te van a herir la vida Como me heriste a mí Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? A lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Si tu amor me lastimó Si tu amor me lastimó Otro amor lo curará ¿Qué me pierdes? Eres tú porque mi amor jamás será Infiel, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a volver? Infiel, a lastimar mis sueños y engañarme otra vez Puedes marcharte contigo, no voy a volver Infiel, yo que quemé mis manos en el fuego por ti Te defendí ante todo hasta casi morir Pero no tienes almas, solo sabes mentir Infiel Infiel Puede Gracias por ver el video